Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y hoy venimos a un sitio muy especial. Estamos pasando un poco de frío, pero ya vamos a entrar dentro a la pista de Scalestri más grande que se ha montado en una maqueta para enseñarosla. Vamos a hablar con el dueño, con la persona que ha cedido todo su tiempo y dinero para montar una cosa tan especial y espero que os encante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues mira, vamos a ver, esto es una idea que surgió hace ahora mismo 4 o 5 años, aunque en el fondo uno la lleva desde que es niño. Esto es lo que todos queremos tener cuando somos niños y lo conseguimos cuando dejamos de serlo. El proyecto empezó hace 5 años, tardé un par de años a ponerlo en marcha y justo empezamos el 1 de marzo antes de la pandemia. Tuvimos 13 días abiertos, luego tuvimos que cerrar. Y esto lo que pretende ser es su lugar de encuentro de todos aquellos aficionados a los que nos gusta el Scalestri, bueno ya Slot, digamos, pues no popularmente. Y bueno, simplemente eso, trata de poder disfrutar de algo que a todos nos gusta. ¿Qué característica tiene esta pista de Scalestri o de Slot? Vamos a ver, es el circuito de la marca Scalestri más grande del mundo sobre una maqueta. Tiene 225 metros de recorrido, mares 2.000 diodos LED, 4 kilómetros de cable y 3.000 dólares de montaje, sin contar la fabricación. Todo está fabricado por nosotros, salvo las vías y las piedras. ¿Por qué decides hacer la pista más grande del mundo? Bueno, no he decidido hacer la pista más grande del mundo. Se me fue la olla en un momento dado, dije voy a hacer todo lo que sea capaz de hacer. Estuve calculando dimensiones en que no tuviera mala, para que tuviera buena visibilidad y al final pues no salió esto. Realmente mi objetivo era conseguir 251 metros y unos cuantos más, que son 5 millas en escala, 1.32. Porque yo cuando era chaval y jugaba con los amigos, nuestra visión siempre es hacer las 500 millas en escala. Y hacer 500 millas en escala en un circuito de 28 metros significa darle 1.200 vueltas, era una locura al cuenta vueltas. Entonces dije un día tengo que conseguir un circuito en el que le hagas solamente 100 vueltas para hacer las 500 millas. Pero al final el diseño de la pista nos dio este recorrido. Era perfecto, meter más metros por meter se podía meter pero ya era perder un poco la parte buena del circuito. Y mira nos quedamos en estos metros 225. ¿Cómo fue el trabajo previo a montar la pista? Pues en cálculos y todo esto que nos preguntaba. Pues previo fue duro. Aquí nos pegamos 5 meses trabajando, un mes fue haciendo la reforma. Toda la reforma aquí le hicimos entre mi colaborador, mi coñado y un amigo. Y bueno, tuvimos aquí 3-4 personas trabajando duro. Luego la planificación, empiezas a ver un poco el espacio que dispone, saber cómo va a ser la maqueta, infraestructura metálica, madera y luego ya por darle un poco al ingenio. Empezar a poner pista que es lo más divertido. ¿Qué sentiste al dar la primera vuelta con un coche y que todo fluyera? Pues fíjate, presión y disfrute al mismo tiempo. Inaugurábamos justo el 1 de marzo y la primera vuelta completa la di el 28, pasada ya era 1 de marzo, o sea el 28 de febrero por la noche, aquí con unos amigos que vinieron a verlo y se dieron a las 12 y media a la 1 y di la primera vuelta completa porque hasta entonces solo había dado vueltas por trozos parciales y demás. Y bueno, fue una satisfacción, pero por lo menos ves que las cosas funcionan, que eso es lo que uno pretende siempre. ¿Y te saliste mucho en esa primera vuelta o...? No, no me salí porque al final vas despacito, o sea que aquí te sales cuando quieres ir a batir un récord, cuando tienes otro al lado, si quieres dar la vuelta tranquilamente la puedes dar perfectamente. De hecho tengo una anécdota, vino una familia hace unos meses a jugar, vinieron con la abuela una señora de 80, 84 años, y aquí todos los nietos y los hijos todos se salían, le dijeron que jugaran, que no, y le pusimos una silla para que jugara y fue la primera en dar dos vueltas y salirse, porque iba sin presión, iba a disfrutar, simplemente quería circular con el coche. Como nos comentabas, la gente puede venir a dar unas vueltas aquí. Sí, aquí el objetivo de esto, digamos, económicamente se apoya en tres patas. Una que es el alquiler a los aficionados, alquileramos la pista por hora, para que la gente pueda venir, porque menos de una hora es que no tiene sentido. Pues las dos primeras vueltas te van a llevar casi ocho o diez minutos, porque entre que intentas ver que no sabes por dónde vas, que te sale, que vas, que vienes el coche, al final te han ido diez minutos en dar dos vueltas. Entonces, los pasamos en los aficionados, hacemos eventos con empresas y excursiones con colegios. Los colegios, nosotros, aparte de la función lúdica de esto, tenemos un programa educativo detrás, en el que cuando vienen los colegios, a los chavales los distribuimos en varios grupos, unos están aquí jugando y otros pasan a la sala anexa que tenemos de talleres, donde hacen prácticas relacionadas con electricidad, transmisión de motores, motores eléctricos, fuerzas magnéticas, todo lo relacionado con el escala extra. ¿Ves? Entonces se reciben las instrucciones, colocan en el circuito, mira, aprieta el botón. Este es el segundo coche que fabricamos. Entonces ellos cierran el circuito, tú puedes cerrar el circuito, bien, a través del reostato de verdad, que sería esto. ¿Ves? Tú aquí pruebas ahora, das al reostato, no es que el coche funcione, que hay un consumo. Si esto lo montas, en lugar de poner el reostato de laboratorio, lo montas con el mando LED Calestre y aprietas, ves que pasa lo mismo. Cuando miras por dentro, te das cuenta que esto es un reostato, igual que esto, lo único que varía es la forma de activarlo. Vueltaje, menos voltaje y aprietas el mando. Tú aprietas aquí y ves que solo se enciende un poquito. Le pones 10 voltios y notas que ya se encienden más. Le pones 11 y notas que, uy, parece de un botecillo. Cuando le pones 12, levita la bobina flotante. La gente que viene, que no es aficionada, como empresas o demás, ¿le cedéis vosotros coches? ¿Se pueden alquilar? Sí, con el alquiler de la sala están incluidos siempre los mandos y los coches. Siempre las últimas novedades Calestre, aparte hay gente que se puede traer sus coches y sus mandos, no hay ningún problema. Eso a gusto del aficionado. Mucha gente se impresiona al ver la pista. Sí, podemos haber hecho, en muchos sitios hay un libro que la gente deja sus impresiones y demás. Yo tenía que haber hecho un libro con adjetivos calificativos. O sea, nos ha pasado de todo. De gente que salta, que se pone a gritar, que se arrodilla, que te enseña los pelos, que se le ponen de punta. De gente que viene con sus padres que dice que hablan mucho y cuando viene aquí el hombre se queda sin palabras. Entonces, adjetivos variopintos. ¿Cómo es el mantenimiento de la pista? No es muy duro el mantenimiento. El peor mantenimiento es la limpieza. Y lo mejor para la limpieza es el uso. Pero vamos, que aquí cuando nos dedicamos a pasar el aspirador, pues son cuatro horas de pasar el aspirador. No es como en casa, aquí está en 20 minutos lo espabilado. Luego el resto, bueno, pues alguna incidencia, alguna farola, alguna billeta, algo que se rompe. Pero poco, la verdad es que mantenimiento poco. Y la parte eléctrica no se ha funcionado a la perfección. En los dos años y medio que llevamos no hemos tenido ni una sola avería. ¿Qué es lo más gratificante de tener aquí montada tu pista? Hombre, los sentimientos de la gente, lo que te transmiten, la pasión, el disfrute, lo que te he dicho antes, los adjetivos calificativos. O sea, tú cuando ves la expresión de la gente cuando viene aquí, pues eso al final te satisface. Evidentemente el negocio tiene que seguir adelante. Hemos tenido 23 meses de pérdidas. Afortunadamente este año por lo menos estamos equilibrando el presupuesto. Pero la satisfacción debe es a la gente cuando viene y lo ve y cuando se van colocando y disfrutado. Tenemos que recalcar que las horas son de 60 minutos porque piensan que las horas duran menos. El circuito tiene trazado tanto de circuito como de rally. ¿Qué tipo de coche es el que mejor va? Van bien todos. La verdad es que es un circuito, aunque tiene parte de rally, parte de circuito y parte de circuito más de velocidad, pero en principio van bien todos. Además, nosotros jugamos aquí con los coches estándar de Scalestri, aunque le subimos un poquito el imán para que tenga menos agarre y le hagan cosas más divertidas, pero funcionan bien todos. En general no hay ninguno que vaya mejor que otro. Bueno, Juan Carlos, ¿te parece si comentamos la pista andando por ella? Perfecto, pues venga, si quieres, vamos pasando por aquí. Sí, esto es lo que más llama la atención. Esta es la parte de la montaña. La montaña empieza en ese pequeño puente, sube por la derecha, va bajando todo esto. Como siempre en la montaña el problema no es subir, es bajar. La mayor dificultad siempre es bajar, por la inercia que coge el coche. Esto más o menos es aproximadamente medio minuto de paso de curva tras curva. Y tenemos la mejor vista panómica desde la parte de arriba. Se nos siguen quedando restos de filomena todavía. Y luego ya, si queréis, lo vamos viendo. Lo que tenemos por aquí una parte importante también. Aquí son, mirad, los puentes que tenemos. Los dos puentes colgantes que hay, tanto ese longitudinal como este circular, son dos puentes colgantes de verdad. Son puentes atirantados. Funcionan como tal, no están falseados. Este que veis aquí, ese de allí largo, ese lleva dos tirantas, una a cada lado. Si alguna se rompió, la puente giraría y se acabaría cayendo. Y este otro lleva 11 tirantas dobles transversales, por si se rompen algunas para que las otras sean capaces de sujetarlo. O sea, que son puentes realmente colgantes, no están falseados. ¿Cuál es la zona más difícil de la pista? ¿Podría ser la montaña? La zona más difícil tiene parte. La bajada de montaña, estas cuatro curvas que hay aquí son complicadas. Y luego la bajada de aquel puente cuádruple, la curva interior de aquella bajada es complicada porque el coche coge mucha energía. Decimos a la gente que vaya mejor frenar que salirse. El resto, pues todo es cuestión de un poquito de paciencia y lo que quieras hacer. Esta recta es la principal, son 8 metros. Esta curva, mira cómo están aquí las piedras. Un día nos van a matar al toro de un susto porque la frenada aquí es complicada. Entonces la gente viene lanzando, pero todo depende de la velocidad que vayas y lo que quieras hacer. Por edades, más de 35 años es lo que más tenemos ahora mismo. Mujeres de esa edad y pocas. Lo que sí hemos notado cuando nos vienen los colegios es que las chicas son las que más se sorprenden, las que más se aficionan. Los chicos sabemos que a todos les gustan las ruedas y el balón. Pero las chicas cuando lo prueban descubren y tenemos muy buenas aficionadas, pues niñas de entre 12 y 16 años que han venido por aquí con los colegios y han acabado viniendo con los padres. Eso nos ha sorprendido. Además, con mucha pasión. A la que le gusta, a saco, no para. No para. Esto es un puente cuádruple. Este puente procede de otro circuito que tenía montado yo en el garaje de casa. Lo tuve dos años guardado y lo recuperé para aquí. Y esto, en principio, iba a venir puesto en esta esquina de la maqueta. Es una pieza demasiado delicada para que alguien, sin querer, se pueda apoyar en la rompa. Y se nos ocurrió la idea de sacarlo, ponerle las columnas y sacarlo de la maqueta. Teníamos el hándicap de cómo hacer subir el coche. Entonces, hubo que diseñar este puente. Si lo pudiéramos replicar, pues en dos días estaría replicado. Nos costó dos semanas de trabajo. Empezó siendo un puente con columnas y con arco. No me gustaba. Imitando piedra tampoco. Y al final dimos con esta estructura que parece un abanico abierto. Se le llamamos el puente al abanico. Y conseguimos mezclar la madera arriba con el metal del guardarraíl. Y ya tener también soporte para la iluminación. Y dejarlo perfectamente integrado. Cuando una persona se sale en el circuito, ¿es difícil de poner el coche o no? No, tenemos los pasillos estos interiores. Como veis por aquí, para las partes altas tenemos escaleras. Y para la parte central tenemos unas pérticas que hemos diseñado con una pieza que ayuda a volcar o empujar el coche. Tiene un imán, lo pones en el motor y te lo traes. Es sencillo. Hablamos ahora sobre el público a nivel español que tiene esta pista de Scalestrip. ¿Cómo se recibió la pista a nivel internacional? Pues por foros, Facebook, etc. Pues mira, te voy a contar una anécdota. A nivel internacional, nosotros la primera reserva que tuvimos fue de aquí de una buena amiga de Madrid. Y la segunda reserva que tuvimos, aunque luego no se pudo celebrar por cuestión de la pandemia, fue de una parte de Australia, como se llama, de Tasmania. Un hombre de Tasmania me conoció. Luego conoció el proyecto a través de internet. Me puse un correo, nos entendimos, a través del traductor, que en inglés no es lo mío. Y me contaba que venía en agosto para un viaje de negocios a París y que se iba a acercar a jugar. Yo le dije, bueno, en agosto igual estaba de vacaciones, pero que él se, vamos, si viene de Tasmania a jugar, yo estoy aquí en agosto, en septiembre y en navidades si hace falta. Y luego llegó la pandemia y me lo vio a escribir atrás y dijo que, bueno, que al final que no podía venir, pero que lo tenía en la agenda. No sé si luego no ha tenido viajes por Madrid, pero la segunda reserva que tuvimos confirmada fue de Tasmania. Más lejos no podía ser. Mira, la pandemia ha sacado muchas cosas del armario y una de ellas ha sido esta afición. Nosotros tenemos la experiencia aquí con los chavales del colegio. Cuando vienen, pues la mayoría, alguno ha jugado, tiene su tío, su padre, pero la mayoría nunca ha jugado. Cuando se van, todos quieren repetir, todos, como digo todos, siempre hay alguno que no le sacan del móvil, que eso es ahora la tónica, pero ya tenemos familias que han venido porque los chicos han venido aquí a jugar y los padres vienen obligados a traer al hijo, los hijos siempre son la excusa para venir a jugar. Así que bueno, si les das a conocer, si les das a conocer esto, lo disfrutan. Yo tengo dos sobrinos, ahora tienen 18 y 14 años, pero hace 5 años, cuando eran más pequeñitos, siempre iban con la Play o con el móvil pegado a la mano. Un día aparecieron en casa cuando tenían el circuito montado en el garaje y aparecen sin nada. Pues me puse a dar vueltas alrededor de ellos a mirar y decía, ¿qué nos miras, tío? ¿qué nos miras? Dijo, oye, que venís sin el móvil. Dicen, es que venimos a jugar al escalestri. Iban solo a jugar al escalestri. O sea, que un chaval de 14 años dejar una pantalla para jugar al escalestri significa que esto, si lo pruebas, se engancha. Poco más. Bueno, te podría dar una novedad y vas a ser, yo creo, de los primeros en saberlo. Yo me jubilo en mayo del año que viene, entonces este proyecto tiene la misma fecha caducidad que es el 1 de mayo. Estoy buscando a alguien que tenga la ilusión que por lo menos tengo yo de seguir con esto adelante y si alguien se atreve con el envite, pues yo estaré encantado de cederle los trastos y de que continúe. El aspecto económico para el traspaso no es importante para mí. O sea, como todo es impetente, me gustaría recuperar algo de dinero. Pero lo más importante es que se mantenga la ilusión y que esto se mantenga vivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!